Hemos dado respuestas con contundencia, con celeridad, poniendo todo lo que está en nuestras manos, en manos de la justicia, para que actúe, para que llegue hasta el final. Caiga quien caiga. Ni una lección del Partido Popular, ni una sola lección del Partido Popular que no ha entendido, no ha aprendido absolutamente nada de todos los casos de corrupción que les han salpicado. Ni una sola lección del señor Feijóo, que es quien a día de hoy tiene que dar explicaciones porque su número dos aparece en ese sumario. ¿Qué hace su número dos en ese sumario? Que salgan y que den explicaciones. ¿Qué es lo que le está demandando la ciudadanía española? ¿Qué políticas van a plantear a la ciudadanía vasca cuando lo único que saben hacer es patalear, insultar, enfangar, lanzar bulos, enredar y hacer una oposición absolutamente fanática contra el gobierno de España?